Muy bien chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de matemáticas que ya iniciaste con mis Rosy. El tema son fracciones propias y propias y mixtas. Con mis Rosy ya recordaste cuáles son las puertas de una fracción, bueno que tenemos numerador, denominador, línea fraccional y así. Y dentro de una fracción, bueno, para poderla escribir, aquí tenemos una representación gráfica, para poderla escribir con número, recuerda que son las partes que se toman de un entero, es decir, las que estén iluminadas. Vamos a ver el primer ejemplo, tenemos uno, dos y tres partes iluminadas o tomadas de un entero que equivalen a numerador, sería tres, porque el numerador da en la parte de arriba. Y el denominador son las partes en las que está dividido un entero. Vamos a contar en cuántas partes está dividido este entero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y escribimos abajo el seis, ¿sí? Quiere decir que esta fracción son tres sextos. ¿Recuerdas cómo nombramos la familia de las fracciones? La figura completa le llamamos enteros, todos siguen medios, tercios, cuartos, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos y decimos. Tres sextos. Y esta equivale a una fracción propia. Las fracciones propias, recuerda, el numerador es menor al denominador. Y les llamamos entonces propias, ¿sí? Así se les llama. Pero hay otro tipo de fracciones, que son las impropias y las mixtas. Vamos a ver las impropias. Las impropias son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador. Vamos a escribir la siguiente fracción. Tenemos cuántas partes coloreadas. Uno, dos y tres. Quiere decir que fueron las partes que se tomaron. Y vamos a escribir en cuántas partes está dividido el entero. Estos dos enteros están divididos en la misma porción en la misma cantidad. Están divididos en medios. ¿Verdad? Uno, dos. Uno, dos. ¿Sí? No vamos a escribir cuatro porque estamos escribiendo las partes en las que se dividió cada entero. ¿Sí? Aunque aquí ocupemos dos. Entonces, ¿cómo queda la fracción? Tres medios. Y aquí observamos cómo el numerador es mayor que el denominador y a ese tipo de fracciones las vamos a llamar impropias. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Y cuáles son las mixtas? Bueno, las mixtas son aquellas que están formadas por una parte entera y por una fracción propia. Vamos a acomodar un poquito aquí porque creo que no deja espacio para el entero, pero no pasa nada. Entonces decíamos que las fracciones mixtas están compuestas por entero y por una fracción propia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a observar cuántos están completos. ¿Y cuántos enteros se tomó todo? ¿Sí? Aquí se tomaron los cuatro, porque está dividido en cuartos, de este también y de este solamente uno. ¿Quiere decir que tenemos cuántos enteros? Dos. Y lo escribimos al principio en un número más grande y esto representa los enteros. Tenemos dos enteros y en la última figura solamente se tomó uno. Y ese es el que vamos a escribir acá. Y tenemos uno. ¿De cuántas partes quedamos? De cuatro. Quiere decir que esta fracción se representa en dos enteros, un cuadro. Recuerda, una fracción mixta tiene una parte entera y una fracción propia. No impropia, tiene que ser propia. Y a este tipo de fracción la llamamos mixta. ¿Sí? Le tomamos propias, el numerador es menor que el denominador, impropias, el numerador es mayor que el denominador y mixtas está compuesta de una parte entera y de una fracción propia. Muy bien, pues vamos a ejercitar fracciones propias, impropias y mixtas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a observar la representación gráfica en la fracción escrita por número y vamos a escribir de qué tipo de fracción se trata. ¿Me acompañas? Aquí tenemos once octavos. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Sí? Son once partes que se tomaron de ocho partes que están divididas así. Once cuantavos. ¿Qué pasa aquí? El numerador es mayor que el denominador. Entonces se trata de una fracción impropia. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Y más para ti que pones mucha atención. La siguiente, tenemos dos enteros y también una fracción que está tomada sobre cierta parte. Acuérdate, ahorita no nos vamos a enfocar mucho en esta parte, solo es una representación gráfica, para que recuerdes cuál corresponde a la parte del numerador y cuál corresponde a la parte del denominador. Pero nosotros ya observando un número, esta la fracción es cuando vamos a identificar si se trata de una fracción propia, impropia o mixta. Muy bien, la siguiente dice dos enteros, vamos a comprobar, dos cuartos, porque están divididas en cuatro partes. Dos enteros, dos cuartos. ¿De qué tipo de fracción se trata? Impropia, propia o mixta. ¿Sí? Muy bien, mixta, porque la mixta consta, consta de una parte entera y una fracción propia. El que sigue, ¿qué será? Un entero, un cuarto. Fácil, ¿verdad? Lo que vamos a ver. Ver, una fracción mixta. Y la última, un medio. Es una parte que se tomó de una figura que está dividida en dos. Un medio. ¿Representa una fracción? Propia. Muy bien. A ver, ahora si estás con papá, con mamá, con alguien que te esté acompañando, trata de decirle otro ejemplo de una fracción impropia. ¿Listo? Una de una propia. Y una de una mixta. ¿Sí? ¿Las dijiste? Correctas. Muy bien. Espero que tus papás te apoyen y que sí las hayas hecho correctamente. ¿Sabes? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a recordar. Ayúdame. Las fracciones propias tienen numerador menor que el denominador, las impropias numerador mayor que el denominador y las mixtas están compuestas por dos partes, por eso se llama mixtas, ¿sí? Una parte entera y una fracción propia. Muy bien. En tu ejercicio, ¿qué vas a hacer en Word? Ahí viene un pequeño apunte que vas a tomar para que lo tengas como evidencia de los tipos de fracciones, de tu tema que vimos hoy. Hay que pasarlo, por favor. Y vienen unos ejercicios para que hagas similar a lo que nosotros hicimos hace ratito en la ejercitación. saber qué tipo de fracción corresponde. ¿Sabes? Espero que te vaya muy bien. Cualquier duda, sabes que estoy aquí para ti. Y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.